¡Susana Barberí! ¡Susana! Quinta ronda, quinta del programa. Susana ya tiene acumulados 500 bolivianos y está jugando por 25.000. Ronda número 5. La pregunta tiene que ver con ciencias auxiliares de la biología y su objeto de estudio. ¿Ok? ¿Ok? Ciencias auxiliares de la biología y su objeto de estudio. ¿Se te ocurre alguna, por ejemplo? Ciencias auxiliares de la biología. Vienen a ser ciencias que estudian el cuerpo humano y qué es lo que estudian. Sí, digamos anatomía, supongo yo, ¿no? Claro. Supongo. El juego se llama basquetboleando. ¿Jugaste basquet alguna vez? Más o menos. Sí, pero... ¿Hace mucho? Hace mucho. Bueno, hoy podés volver a jugar. Mira. Basquetboleando. En este juego, nuestro participante debe saltar sobre un trampolín y lanzar los balones para encestar. Para poder superar esta prueba, debes invocar al menos 3 de los 10 balones dentro del aro. Muy bien, Susana. No juega al básquet hace mucho tiempo, pero por ahí se anima con basquetboleando. Tendrías que pelar los tacos, por supuesto. O podés ir por la pregunta de las ramas auxiliares de la biología y sus objetos de estudio. ¿Ok? Veamos entonces de qué lado de la línea vas a estar, Susana. Susana, ¿de qué lado estás? Mira, si fuera ilimitado el poder tirar las pelotas y no solo 10, me iba para el juego. Me contaste la historia de tu vida. ¿Qué vas a hacer? La gente está esperando en casa. ¡Se va la pregunta! ¡Aplauso para Susana! ¡Aplauso para Susana! ¡Aplauso para Susana! Si fuera ilimitado y que tampoco podés probar, vamos a durar 14 horas. Imposible. Susana, no tenés tiempo ilimitado tampoco para responder esto. Tenés 45 segundos. ¿Te presentamos la pregunta? ¡Adelante! Ahí está Susana, mirá. Tenés biología química, biología física, biología matemática, biología geográfica. Fenómenos físicos de los seres vivos. Cuantifica los aspectos relacionados a los organismos, analiza los patrones de distribución de los seres vivos, la composición molecular de los organismos. ¡Ay, ay, ay! 45 segundos. ¡Tiempo! Y quedan 30 segundos. La biología química es la composición molecular de los organismos, según Susana. La biología física, fenómenos físicos de los seres vivos. La biología matemática cuantifica los aspectos relacionados a los organismos. Y la biología geográfica es la que analiza los patrones de distribución de los seres vivos. Susana, te quedan 12 segundos. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Te quedan 5. No te queda nada. Te queda solo esperar que tu respuesta sea correcta. Vamos a ver cómo le va a Susana Ahori en esta respuesta, señor director. Díganos, sigue ella con el control del juego. A ver. Sí. A ver. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos, Susana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Susana! Viste que a veces el nombre de la pregunta, o sea, como en la categoría, nos asusta, ¿no? Exacto. Imagínate vos, ciencias auxiliares de la biología y hay uno... Y de ahí es fácil, ¿viste? Que la vas a poder hacer sin problema. Señoras, señores, el consejo que viene es para todos ustedes. Tomen atención. Gracias, Pablo. Ahora quiero comentarles que Cifrut tiene una excelente promoción. Por eso, Atrévete con Cifrut, que es una bebida cítrica natural en dos sabores, naranja y granadilla, distribuida por Aje Bolivia. Toma Cifrut, aprovecha y participa de la campaña Atrévete a Cantar con Cifrut. Toma Cifrut y encuentra bajo la etiqueta tu código oculto, el mismo que podrás introducirlo a nuestra fanpage atréveteconcifrut.com. Y puedes ganarte gorras, polos, canguros, descargas de Daddy Yankee y muchos productos gratis. Lo mejor de Atrévete con Cifrut es que puedes participar en el sorteo para viajar a Puerto Rico y conocer a Daddy Yankee. Por eso, Atrévete con Cifrut. Seguimos con vos, Pablo. Espero que hayan tomado atención para luego del programa tomar un Cifrut. Son jugos espectaculares, combinación de frutas que jamás se te ocurrieron. Cifrut las combina para darte la frescura de la fruta. Muy bien. Susana, vas muy bien. Hasta ahora has hecho dos preguntas, no has hecho juegos, pero estamos en la ronda número 6. Entramos a la segunda mitad del programa. Y mirá que seguimos jugando con un gran premio con vos. Ya tenemos acumulados mil bolivianos. Muy lindo premio. Y todavía queda mucho por delante para llegar a los 25 mil bolivianos. Susana, ¿te gusta el cine? Me encanta. ¿Vas mucho al cine? Sí. Más o menos. ¿Sos de ver películas en tu casa también? También. También. ¿Te gusta ver películas? Me encanta. La pregunta que viene tiene que ver con el cine. A ver. Y tiene que ver con esas frases célebres de películas. ¿Habéis visto qué frase que trasciende? ¿No es verdad? Ajá. Que hay frases que, no sé, son de una película y después nos acordamos solo con esas frases de toda la película, de toda la historia. Ajá. No sé qué película. Claro. No idea, pero es frase célebre de películas. Ya. El juego lo presenta María Fernanda, como siempre. Tornado. En este juego, donde nuestro participante debe soplar con todas sus fuerzas hasta derribar una fila casi completa de papeles, debiendo dejar tan solo una hoja sobre la mesa. Para lograr vencer esta prueba, cuentas con 20 segundos. ¿Te acordás alguna frase célebre de alguna película, de cualquiera? Jerry Maguire. ¿Cuál es la frase? You had me at hello. Ah. Me tenías comido. Ah, exacto. Y hay otra también en esa misma película. No, no, no. Show me the money. Ah, también. Claro, bien. Está bien. Vamos a ver si Susana elige las preguntas. Frases célebres de películas. Si no saben la película de qué. Claro. No creo que toque esa, no sé. Podría ser, ya tenés una si que toca esa. Ah, me. Puede elegir también en el juego su primer jugador de la noche, el Tornado. 20 segundos para resolverlo o 45 segundos para responder. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Susana? ¿Qué hacemos, Susana? ¿Juego o pregunta? Juego. Si va para el juego, aplauso para Susana Barberín. Claro, Susana es full garganta. Pues su pega es la garganta. Así que supongo que aquí no va a soplar, no va a tumbar boliche. Susana, ponete detrás, por favor. Ya. Ahí, ahí estás perfecta. Ya. Tenés 20 segundos. Una vez que arranca tu tiempo, si vos querés moverte para soplar de otro lado, lo podés hacer, ¿ok? Soplar donde quiera, ¿no? Podés soplar desde donde vos querrás. Susana, tenés 20 segundos. Tiene que dar solo el último papelito con el logo de la línea divisoria sobre la mesa. Todo lo demás fuera de la mesa. Comenzamos. Tiempo. Ya está. ¡Aplausos! ¿Pero qué es? ¡Catruchada! Una agarra de estos gorditos, por favor. No te puedo creer. Están prendidos con garpicula los demás papeles. ¿Qué es esto? No, están prendidos. Están bien. Yo pensé que estaban prendidos con garpicula. Pero no, está bien. Te dije, claro, trabaja con la garganta, pero es lógico. Increíble, María Fernanda. Danos este consejo, Pedro. Consejo. Atención a todas las mujeres que están viendo el programa. ¿Ya probaron la nueva Nosotras Buenas Noches? Ahora son más largas y 40% más anchas atrás para mayor cubrimiento y total fijación. Y una zona anti-errames para máxima protección. Así no importa cuánto me moa durante la noche, puedo dormir tranquila y segura. Con nosotras Buenas Noches son buenos días. Y para protegerte del uso de baños públicos, la humedad, el sudor y posibles olores, cada vez que te bañes utiliza tu jabón íntima Nosotras Natural. Para nosotras, nosotras. ¡Qué cómoda que está Susana en el programa! Increíble. Y mucho más después de ese consejo. Todas las damas cómodas y seguras, protegidas con nosotras. Susana, muy pero muy bien. Te quiero decir además, me acaban de decir ahí la producción, que sos la primera persona en vencer ese juego. ¿En serio? No es que lo hayan elegido muchas veces, pero lo habían elegido un par de veces sin éxito. Sos la primera en vencer el tornado. Un aplauso para Susana Barberín, por favor. Mirá, me voy a charlar con Ignacio porque ya lo veo un poco nervioso. Hace rato estaba contento que vas ganando, que vas acumulando platita. Ya lo veo nervioso. Ignacio, ¿cómo la ves a Susana, mi hermano? Está una máquina. ¿Será que pierde y te da otra oportunidad o qué pasa aquí? Vas adelante, va a perder. ¿Sí? Sí. ¿No estás nervioso? Un poco, no mucho. Un poquito, ¿no? Mirá vos, porque ya Susana comenzó a avanzar. Lo bueno para Ignacio también es comenzar hasta acumular plata. Mirá, estamos ya en 1.500 bolivianos. Por ejemplo, anoche se ganaron 1.000 en todo el programa. Falta mucho y vos ya tenés más acumulados. Así que están haciéndolo muy, pero muy bien. Vamos con Susana y la próxima ronda. Ronda número 7. Nos quedan 4. Susana, la pregunta tiene que ver con Republiquetas de Bolivia y sus líderes. Un poco de historia nacional. Republiquetas de Bolivia y sus líderes. El juego. Tenis de pared. Tenis de pared. Para esta prueba, nuestro participante debe lanzar varias pelotas de tenis al suelo y hacerlas rebotar por encima de la pared de juego hasta lograr embocarlas dentro de un cesto. Para este juego cuenta con 20 oportunidades, debiendo embocar al menos 3 pelotas para superar la prueba. Le agarró el gustito a los juegos Susana. Susana ya me está comenzando a preguntarle unas cositas. Te lo voy a aclarar Susana porque si no te quedó muy claro. Vos tenés que lanzar la pelotita que rebote antes de la pared para pasar sobre la pared. Y después que pasó sobre la pared, puede rebotar o no las veces que sea en el piso, no hay problema. Y tiene que entrar al canasto de pequeñito. Si logras que 3 pelotitas de las 20 que tenés ingresen, venciste el juego. No tenés tiempo límite, así que ahí te tomás el tiempo necesario entre lanzamiento y lanzamiento. O podés también ir por el lado de la pregunta. Decime entonces, ¿de qué lado de la línea vas a estar, Susana? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Los líderes de las republiquetas, o tenis de pared. ¿De qué lado está, Susana? ¡Susana! ¡Pregunta! ¡Sí va la pregunta! ¡Aplauso! Muy bien, Susana Barberí, tenés 45 segundos. Los líderes de las republiquetas de nuestro país. Adelante con la pregunta, por favor. Hubo una de republiquetas ayer que estaba complicada. Vamos a ver. Republiqueta de Ayopaya, Republiqueta de La Laguna, Republiqueta de Larecaja, Republiqueta de Santa Cruz. Los líderes. Comandada por Manuel Asencio Padilla. José Miguel Lanza. Ignacio Guarnes. Al mando del sacerdote. ¿Qué dice? Lidefonso Escolástico de las Muñecas. Comenzamos. 45 segundos. Tiempo. Te quedan 20 segundos, Susana. Ahora, podés cambiar, pensar, repensá. Republiqueta de Ayopaya, de la Laguna, de la Arecaja y de Santa Cruz. Quedan 3 segundos. Tiempo. Se fue el tiempo. ¿Utilizaste alguna lógica, algún descarte, algún patrón? No, ya no. ¿Utilizaste el tatín marino? Ah, el tatín marino. El tatín marino es el mismo. Ni modo. Bueno, esa es la de Santa Cruz. Asumo que es, obviamente, Ignacio. Asumimos que es Ignacio Guarnes. Perfecto. Sí, la verdad que yo tendría que recurrir al mismo tatín marino. Republiqueta de la Laguna, líder de Poncio Escolástico de las Muñecas, sacerdote. Republiqueta de Ayopaya, José Miguel Lanza. Republiqueta de Santa Cruz, Ignacio Guarnes. Si esta está correcta como esa suerte de campeón que pega el palo, falla un penal, todo, y sigue y no, ya no es quien te pare. Ignacio, ¿qué decís? ¿Te va a tocar el turno a partir de este momento o vos decís que está con toda la suerte, está con toda la cuestión aquí, Susana, y está correcto? ¿Qué decís, Ignacio? Me va a tocar. ¿Te va a tocar? Sí. A ver, veamos. Vení, Susana, vení, vení. Lo vamos a hacer más emocionante porque esta pantalla se ve más buenanga. Ya. Se pone verde. Quiere decir que vos seguís mi carrera. Salta, señor. Saltá, chivería, se nos sacamos la polea, se saca todo. ¿Ok? Sí. Veamos. La respuesta de Susana es... No. 50 y 50. Mirá, la de Ignacio Guarnes estaba correcta. Y la de Ayopaya también estaba correcta con José Miguel Lanza. Después, la republiqueta de la Laguna es con Asencio Padilla y la republiqueta de la Arecaja es con el sacerdote, el sacerdote, perdón, Lidefonso Escolástico de la Muñeca. Susana. No. No está dicho. Nada está dicho. Lo único que está dicho es que a partir de ahora depende de Ignacio. Vos te vas a dar, pero quién sabe, por ahí nos vemos más adelante. Ignacio, ahora es quien tiene el control de la línea divisoria. Vamos a un consejo y le muestro por cuánto juega Ignacio. Este consejo va para todas las madres que están viendo el programa. Sabemos que mientras tu bebé duerme, crece y se desarrolla. Por eso nadie cuida su sueño como pequeñín, que tiene una capa que absorbe más rápido, evita filtraciones y lo mantiene más sequito gracias a su gel súper absorbente. Dándote a ti y a tu pequeñín muy buenas noches. Tus pañales pequeñín vienen en un práctico empaque individual y diseños súper divertidos. Además, tus pañales pequeñín son súper anatómicos. Gracias a su sistema PatoFlex, se ajustan perfectamente al cuerpecito del bebé, para brindarle toda la comodidad que tu pequeñín se merece. Con Pequeñín Extra Comfort, un solo pañal es igual a muy buenas noches. Hagámoslo juntos, pequeñín. El consejo para las mamás primerizas, para ellas que quieren darle a su pequeño, a su bebé lo mejor. Por eso, porque no solo la primeriza, la que tienen dos, tres hijos peores. Ellas ya con experiencia no necesitan ni el consejo, saben que lo mejor es pequeño. Vamos con el corte. Ignacio, antes de ir al corte, te voy a mostrar por cuánto vas a jugar al retornar y te voy a mostrar cuántas rondas te quedan. Mirá, Ignacio, estamos con 1.500 bolivianos acumulados. Ganás una ronda, vas a acumular 2.500, ganás dos rondas, vas a acumular 5.000 bolivianos. Ganás tres rondas y cuando volvamos, te llevas 10.000 bolivianos.